que hay un color que no lo se, eso tiene que ser ah, loco espérate, déjame hay que dar un loco aquí coño, nada más me queda un loco que tengo que arreglarla y donde está, oh, que va a caer más colores jessy lobo, oh, míralo aquí, donde está hay quien es que usted busca, porque como que hay quien es que usted busca no, no, yo estaba arreglando, porque el coso mío está supuestamente ese gigante, decía así, vao y me está poniendo el uniforme de la casa, eh, un uniforme de la casa para dar un asalto, ¿sabes? jessy, si, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa hay motivado pa' este juego, que pierda jessy, no, es que hay motivado va a ser que usted no viera a los dominicanos, no es para que los eliminas a las señas de caribes, si tiran una selfie ahí todito junto con las hornizotas, coño, eh eh, no, ¿usted sabe lo que ellos dijeron? nos vemos en el clásico, que allá estamos en el polo jessy, eh, ¿verdad? no, no, yo estoy diciendo Si, si, como quien dice Y que nos vemos en el clásico Que allá tenemos el poder No, pero Tigre de Licea Aunque lo acabaron Si, pero acabando Acabaron, pero ¿Dónde está? Estoy con el live, manquero Yo no puedo pay daily Estoy haciendo el live Bueno, pues juegue bien Yo voy Con todo el poder Y que viene Con todo el poder mío voy yo Déjame ver, va ayer también No me agunto yo Y me quite los jugadores Que yo tengo Ay, Dios mío ¿Cómo yo? Me mire ese equipo, Antonia Tengo que Yo tengo que arreglar También Alec Rodríguez Lo vamos a quitar ahí Y como Gary Sanchez Este está Como vaina ahora Lo vamos a poner ahí Y por ganso Ahí Y el bench Sofraiser Bautita Marquero Nori Davi Ortiz Como he dado Para eliminar la cosa Es que Para yo eliminar La letra Que yo he escrito Ya aquí ¿La qué? La letra Como del equipo Y la vaina Cuando tú no sé De logo Usted fue a logo Editor 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 Adiós Usted le da a la X Y después le da como a Déjame ver A coger Para arriba o para abajo No, no No, no No, no No, no Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Lo chato Lo tiki Vamos a comenzar acá Vamos a comenzar A mí me faltan Déjame ver Cinco Para tenerlo Todo en oro No todo Todo lo que tengo En la línea Tampoco Cinco De un equipo De nueve No Yo voy a ver Lo que hago Para conseguirlo Usted me dice Que yo le voy a invitar Porque ahora es para la casa mía Los dos que jugamos Los últimos Los jugamos En la casa de usted El uniforme de la casa Estoy preparando Para quedar Coño Pero espérate Espérate Que tal Letra Tan Cabrón Dejame ver El jugador mío Ahora subió En segunda base 88 Y de picho 85 Vamos a ver Si hay más jugadores Para ponerse Lo que yo no lo use Pues que Ajá Tú sí que Yo no le pongas A Johnny Ramirez Porque yo Yo lo tengo ahí Para nada Yo lo voy a poner Ramirez Se lo bebió El mío Yo después Lo compro Ajá Lo voy a poner Este tipo También Que no Yo lo voy a dejar Ahí De No Yo lo voy a poner Porque el mío Va a venir con poder Y ahora Quiero Cuídese Bueno Bueno El mío Tienen poder Ya Joan Jánle Ramirez Yo lo vuelvo Y lo compro Después Cuando yo necesite Representar Elysafe Bien Bien Ahí Lo compro Ah no Siguio en la misma Vaina Yo creía Que él iba a subir Ahí Te voy a complicar El deseo Déjame ver Entre esta Este Durri ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a buscar A Puskol A representar Voy a ver Sin amaro Todo lo que sea Dominicano Pero que Dejan Ya yo saqué Ahí ¿Cómo lo voy a poner Este dominicano? N y Left Yola Yaya Este le pongo A ser Yaya Este le pongo Cinco N Dile ¿Quién no es dominicano aquí? Voy a decirle que se vaya Ok, José Balti Es que yo sacai Mike Trombo, es como sacai al equipo entero, no No, yo lo voy a entrar Vamos a ver lo que pasa Vamos a ver Manquero, Anthony dijo que se lo llevo el diablo a usted ¿Cómo fue? Se lo llevo el diablo Ah, Anthony, yo soy malo, tengo un reto de grasa que me pueden saber en cualquier momento Vamos a ver ahora, que yo voy a poner aquí Le tengo ahí subidito a cosa aquí, manquero ¿A quién? Cuando usted me ponga la dicha, man El lanzallama, Rory Chamano El lanzallama, Samuelito El lanzallama, ahí está heavy No, yo voy a tener que comenzar Espérate, ¿por qué? Yo voy a tener que comenzar otro live, yo creo, sí Tenemos rato No, no, no es por eso, si no Si no que me está diciendo que vaina Que yo le puse una maldita calidad como que el internet mío El que está en la compañía ya es Yo le puse la calidad en 720 Anthony, que me diga si no se frisa Que Anthony me diga si se frisa o no, porque así sí ¿Qué me dice? Yo lo cambio Ya Manquero, dice la antena y dice que Manquero tiene agua al cuello Pregúntele si sabrá nada Manquero, sabrá ya Jajajaja Son buzo Vamos a ver si a ese buzo no lo encuentro un tiburón y otros ponchas Son buzo, Somolito Digame cuando esté listo para irnos, porqué Me pongo nervioso estamos casi listos ya, ok, esta bien man usted sabe el pinche que yo tengo, el 92, el curry club, este sí, pues yo no sé, pero estoy pinchando con él, me están a palos, el mío estaba controlado últimamente, pero yo era un duro con él, no, a mí es que me están a palos, en el último juego yo estaba jugando, estaba cero, 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 en el 7 y vinieron, pum, un fuetazo de tres carreras, me le dieron, ya subimos, fui yo, pa, y lo saqué, a mí fue que me le di en duro, me le di en a mí, el buzo, el buzo que tengo aquí en el equipo manquero, a mí me le dieron, vea, la última vez que yo jugué con él, me le dieron, pero si me lo ponen ahí, a mí, a mi pinche, lo voy a poner a calentar de una vez, he jugado ahí mío, pero usted lo tiene necoso también, o usted lo tiene jugando a las dos posiciones, como es, yo lo tengo, que sea un pinche de relevo, y de relevo yo lo puedo poner ahí, es que baté, y que ahí mismo comien, baté también, oh, si, mi pinche, no es que tan, no es que tan un pinche en tu cobro, y dice alguien con mi pinche en la bar, y dice que born in Dominican Republic, fuèy, es el número 45, lo puse yo por, por, por Pedro Maestienes. y aquí un poquito o no no más el tipo que le dije que no era un cerrado y es un cerrado y activo si yo creía que no era cerrado porque yo hubiera puesto uno antes que no era no pero esto no es ay no me cambió este piche que un que yo le dije a manquero si es que yo tengo piche a no no se lo puse todo se lo bebió ayer el jugador suyo ya se lo bebió si ahí es el numerito 45 representando donde está donde ande tu y lo comando y lo comando ¿Dónde está? Man, ¿qué le está poniendo esa alineación? Yo creo que para... Para el primer jugador, traeme la del otro lado. No, no, yo creo que está arreglando de cosas ahí para el uniforme bonito que hacía mucho cuando me... ¡Ay! Está bien, excepto que hay que cambiar. Mira, esa es la bestia que yo quiero. El Alex Rodríguez de 1998, mire. Ese. Un jugador. Un jugador. Un jugador. Un jugador. Un jugador. Ese es otro. ¿Esto tiene el mío en su diario dicha? Mamanquero. Eh, ya no sé bien cuál es el que tengo. Oye, ¿qué voy a decir distributed? Sí... Cácer. Mamanquero. No me equivoco, no me equivoco. yo lo puedo hacer pero nason cruta duro tambien eso era lo que yo estaba diciendo con luiki ha ido esta que a 99 aja entonces le voy a tener la invitacion preparada esto va de que color va esto ya se la mando manquero strike zone el quick count es que va off aja nada mas eso en que lo pongamos en ostar o hall of fame o en leyenda el vecchio veterano donde usted quiera yo le meto mano a lo que sea vamos a dejarlo en ostar ahi mismo yo se la mande cuando pueda ya un recambio reparado con una sal un tambien solo un tambien mhm ahi 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 haga lo que sea y despues le damos yo espero a ti no 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 ya para ir entonces te comenté que se va a preparar de la casa pero para que no era de la casa uh-huh vamos a comer en un rato vamos a ver, maybe paja paja molito, yo estoy y a usted dije que le pareció de que el update de blackcap 3 yo vi algo ahi que no se que era yo nomas lo mire y yo dije ajo la que ni hay despacio para que se descargue porque para aquellos que quiero ir no estoy jodiendo con ellos ahora ahora es proteínate yo creo ahora mismo a esto a tu si tengo que hacer como media hora y he durado una hora ya 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 no 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 vamos a ver lo que pasa no 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 en este juego voy a pichar voy a pichar bien no 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 en que estadio vamos a poner este juego de leyenda no 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 tranquilo de él es red y que vamos para el estadio de los yankees que va a hacer estamos red y estamos listos quédate ahí él es red y que vamos para el estadio de los yankees ahora vamos a ver chile 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 Ya, este es lo que adnó a usted. Adnó a usted. No, no. Pero ahorita dicen de los de los migas. No vemos movimientos en el coche de picheo. Los dos que les delizó ahí. Adnó a usted. No vemos movimientos en el coche de picheo de los gigantes. Vamos a empezar. Vamos. ¿Cuánto le va a ese picheo? Ese picheo no está bajando. Yo no lo estoy viendo. Este picheo no es para ponerlo. Para ponerle a que esa bola ruede. Este hay que bajar duro. No, no. A mí no me gustó. Ya es el picheo que me salió. No me representa. ¡Santa bestia que tengo yo! crooked. 当óste aparte Fiano todo. O Alba. Ay 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 papá. Mirai no te dices que te vas a meter. actual no, pero esta vez no el bateo te tienes abejarito a tu jugador, Uh! Yo te lo digo ¡Yrang você toma表示uelo bicho! oh tchau que lo agarras Es mi bateo es un Danny robinson Kano, Es que es mi mareo que es el duro Es que es mi bateo vadete que reprodu stool. Es un hace 48 títel. en contra del equipo que jugaba no tiene mucha experiencia primero que ya se ponchan ahí para este tipo mereció vio vienda sand y bogas este empezó empezó bien controlado A ver con que le vamos. A ver me va a tirar ahí pa. No nos metan con candibugas que es tipo un dirro. Eso es un ponte. Hay que tirarle por algún lado. J.D. Martín este se yo que bueno. A ver me va a tirar ahí desgraciado. Yo le diré de bueno no les tengo lo pisado fue un error mío ya empiezan porque yo concierto es un tipo que no comete errores normal y siempre que está jugando con usted llegan los errores. Es que esto de la vaina es que tú tienes que estar viendo la base. Yo estaba viendo la base. Yo estaba ya estaba listo ya de que para tirar y no tiró y yo pensé que tipo de ha tirado y yo decía que ya quedaba parado. Vamos. Vamos. Oye. Mira este tipo de que la atacó. O en 1. A ver si me gusta. Vea la azúcar. La atacó para afuera. No pero yo estoy yo estoy todo lo que quiero. Mira, mira, mira. Yo pensaba que tenía agua en las manos. Vamos, vamos, vamos. 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 No, no. Yo estaba decisivo. Yo dije le tiro, no le tiro, le tiro, no le tiro. Tengo que tirarle. No sé por qué, pero lo tiro. Tengo que tirarle. Espérate. Tengo que tener más contacto. Y él se paga en la curveball. No. Ahí. Ahí. Ahí, papá. Yo le digo este no, 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 no. Este es malito piche. Si ven allá, Ojo. Jajaja. Va a pultita. No, este piche. Bueno, lo primero era duro. Bueno, qué pucho. Que yo le digo que si yo saco de ese tipo, es como sacar el equipo entero. ¿Cómo fue? Que si yo saco de ese tipo, es como sacar el equipo entero si yo saco a My Pombo. No, no, ese me la saco porque yo le digo que el piche es mojiva antes de empezar lo dije. Y antes. y está ponchando pero no si no ya está jugando como el terror vamos a ver vamos a decir llegamos que es el quinto y Edwin Encarnacion makes his way to the place he'll get us started here in the top of the second and this is the guy that can make a big change in this game with one swing of the bat because you know he has we are going to get out of the fifth and then we are going to see what's going on swing and a ball chop foul right at home play the other is not going to do the pitch out here is the O2 pitch and a change up swan out no no ah it's amazing, well I've never been late for the first time no, no, I've never heard of it that's the one-up in Longoria this is the one-up here turns the O1 one tap foul the home play aah, yes, there are people who can beat like that ah no, yes, but now boom ya lo habia conocido para mí estaba pensando en el redfield y el redfield que tengo en placa pero yo quiero que me salgo yo quiero que me salgo pues me salgo me salgo me salgo y espero que lo digan si sabe nada he salgo se ha listo de tener aquí lo cruzo brincando por la piedra esa bolita me gusta más aunque me hagan doble triple play cuando la veo por ese quinita es más bonita que ella es una de las gracias que va a tener el clásico claro pero si tiene un picheo que ni lo quería tirar y no de ley donde pasamos y se volvió de uno de los que no tienen no de chance ya no que yo no no que te piché mira 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 ah no este este yo digo la verdad y me la puede sacar ahora porque lo voy a ofender pero este es nada que se cuadra que desgraciado no sirve para nada eh se me tiró una en el medio y yo le voy a resolver adiós ida por donde va diantre pero mira que no sirve es que esta 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 no sirve de ahi esta je que no sirve no sirve de amuelita se me la puede sacar 8 o 10 veces y no sirve este tipo de ahí no es un poco gary sánchez mire lo que hay que lo que le dias por este partido gary sánchez gary sánchez gary sánchez gary sánchez gary sánchez gary sánchez ash no say gary sánchez gary sánchez 2 agosto de menudo ала ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bueno! ¿Quién es? ¡Alejo de mí! ¡Ay, no lo digo! ¡Ay, no lo digo! ¡Ay, no lo digo! ¡No! ¡Yo dije, estábola lejos! ¡Víctor Martínez! ¡Víctor Martínez! ¡Víctor Martínez! ¡Víctor Martínez! ¡Víctor Martínez! ¡Yo con un jugador rojo así! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Está en plata! ¡Ja, ja, ja! ¿Víctor Martínez? ¡No, pero yo con un jugador rojo así! ¡No me voy a confundir el enemigo! ¡Alejo que salió este! ¡Ya! ¡Eh, la puta! La puta da aquí también! ¡Lo único que me gusta este piyche es! ¡on la vida real! ¡Que se la pone bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Si tenía otra cosa! ¡Si lo había matado! ¡Ja, ja! efectivo en el centro lo vi yo era el baile efectivo que trae yo en segunda y otro en cosa uno en segunda y uno en tercera y me le di en base por bola y después doble play de la cintura bueno cometea el lanzallama pero que está muy bien es demasiado ahí te lo cuenta de pablo aquí mientras tanto de que vayan más rápido pongan en este punto de vista o el lanzallame que se lanzallamos a este es el pichín se lo digo yo antes de empezar a dar este pichín si vete pichín por lo más dura que ha pagado de todo mira si se ha ido high and deep out to left back goes by still going back he gets to it and makes the catch for the first down and he is in there and he will make it into score as a jack line and an RBI and now he's got a 3-0 ball game here's the first pitch to him y en la media J.D. Martínez is in for his second play and he wants to go to the ball and he is striking I am in the count one and one no ball 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 high and deep out to left field goal high and deep out to left field goal no ball no ball yeah eso es antísimo la bala mía ta to atropeado quien pero y como que sabe ni que can atropeado porque yo no se como eso porque le aparece cosito cosito verde la treva la media tan dame mete esta bala porque por eso que se le cansan de una vela piche ahora pero la treva la mía tan de tropea la treva la vida pero tropia cuando tú le das bullpen te aparece un circulito ese circulito se va bajando ok ya yo lo vi entonces lo vio si déjame ver como el piche mío es el que está más cansado de aquí así invito la la bala mía para el tropea todo esta vez me siguen andando para abajo igual que el otro si, 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 si usted no me ve si me siga al otro le va a andar un leñazo que no se sabe donde le voy a estar buscando el leñazo este no es más chumbo no, no, es que... que diantre miren el picheo... si yo le iba a bazar le iba a bazar pero se quiere observar no, no, el otro picheo... ahi lo que yo le digo no es que te queda... no me hi, porque estoy dando el picheo no el otro picheo, no el otro picheo es de serio, de serio yo no sé si tenemos problemas mentales que ellos tienen que saber pero me van maduran en los que prestar las máquinas... Bueno, ya sabes, que forma de batear es? Ah, yo si no se que forma de batear en alguna forma de batear, pero esta dura, eh? Yo tenia otro, el primo me lo ofendió que dijo que parecía un pájaro. Y dije, lo voy a cambiar, dijo yo. Bueno, yo se la voy a poner, si. Pero esa gente, yo no se, si ellos se meten a la base, yo creo que cogen, 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 lo hago ahí, pero yo creo que están en la base. Espérate que era para segunda que se ven. No haré jugadores. Y el juego de atrás. Y el juego de atrás. Y este el juego de atrás. El juego de atrás, no, desgraciado, ya tiene el agua al cuello, sabrá, la verdad. Mira lo hay en el surface. Mira lo hay en esto, está ponchado. Y estaba tirando como empiezas una manera. Y eso fue un Judahey. Ya estaba tirando. Y ahora puedo empiezas un filo de atrás. No, no, yo no me voy a llegar a jugar. Tengo, ya, de nuevo. Másame la mano la Marcela. Alro grabando Chau, esto es un fin de desculpas de atrás. Y este el juego de atrás, lo voy a tomar más de atrás. eso no va a hacer el fútbol, tengo que darle la peli que voy a iniciar con un nuevo pich tomate la peli porque es un duro se lo voy a poner ahí no que no quiere matear, no quiere matear, hay que darle la peli a esta gente espérate que y eso es 3 por un base hit, hacerle 1 por 2 en el segundo vay a que es un brazo que hay jajaja, ahí es fácil va una mano, ya va la peli ah ya, chequea no te voy a ponerla con doble play porque te lo voy a ponchar doble play, que voy a estar acá y dije no, 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 pero que iba la, que iba, no, no, no no, no tengo otra oportunidad y no lo voy a liquidar jose bautista sent el leedos off en la mitad de la 4th y fue el que para poner hay ahí no, pero que tiene por ahí todo lo que no tiene casi contacto por eso ve no, pero el contacto de usted que lo hace no es no, el contacto de el jugador ahí lo que les sigue nadie no, pero usted lo hace este ehtevej! este matceroso y Dragon Queen y se quiere desgraciado h day seguramente de gas jeje y sácamela y yo esperandolo y Andrade le esperandolo allá que estaba era que estaba bien bien fue porque el foco no nos fue con mucha potencia cuando yo la estoy esperando es seguro que la molestia de uno de los tropicos amolitos el otro piste le digo a otro piste vez más la bola y la bola se va a la bola yo no sé yo le digo a otro piche vaya hasta lo voy a sacar me voy a llenar de odio a ese piche lo voy a sacar lo voy a sacar, le voy a meter uno más mal que no yo no tengo tiempo yo mi piche lo cambio después de ese inning es que yo lo pico yo soy como los yankees que si es que yo hace y si hago yo también no pero este piche yo le digo ese piche de los leñosos y si y si yo le había dado a ese este que nos sigo pando esta pucha 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 el otro pucha este pucha este pucha Víctor Martínez este pucha yo nunca se lo mentí cosas porque me ayudó nunca me ayudó mucho a sacar la pucha oye pero vea que no la quieren sacar hoy ¡No! Mira quien está aquí el manquero, el tipo más duro Ah no, yo dije, ah pues va a estar aquí el piste No lo digo, no lo digo No lo digo, no lo digo No lo digo Ya me lo digo Stepping in and ready for another shot Steven Matz He scored after tripling in his first plate appearance Tiene una buena He 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 Yo no voy a querer pich Sandy, por qué no sé lo que yo voy a hacer No diga el toque el plato No Dame poner Greg Holland He's gonna take over here Greg Holland He's ready Here comes the first pitch Not his best effort at that time It's strike one Chase the low ball there and he's quickly down in the count Ha he's going to have a great slider. Don't you have a great slider? Owłow! Oh now Oh he misses it! No on Ready now, Jay D generate mean Vamos a tener que sacarlo. No, vamos a tener que sacarlo porque es hombre de río, es que es. Yo no entiendo, eh. Una jugada cogía ahí. No sé, pero me cogen los pichos de este piche. Yo lo veo que vienen y cuando es pum, al otro lado. Ahí. Y ahí está. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Se lo lleva, lo que tenía. Pudo, lo que lleva arena. Es a cuatro carreras. Yo era, bueno, no. No, 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 porque lo. Solicita y de ver que lo perdí. Hey, hey. Venga, que va a tocar. Ha sido más lento, va a llegar. Hey. Y como no, no, no. íve que el hombre no sale aquí, a discutir. Por eso. Él se mueve, ahí. Donster Spass. Me cortó y a deslizarse a la alta en el dolor. En la nearest expediente de Sw mangamos el género… Que está? Siempre puede alcanzar y está. Se le va a entrar, ahora. Ha llegado de forma ahora, ha caminado el skate in gear. no 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 ay 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 vamos a poner la flecha y a ti que mueve dame pichar la otra entradita con este pez estará subiendo bien aunque se la bote ahora no se pide vamos a poner de la porque yo tengo un contacto un buen contacto al que no no yo de maestro más peligroso decida ya vamos venga es que te quería probar Vamos a ver... Vamos ver la... Vamos a ver. Vamos a ver... ¡La... La... ¡Au Coño! ¿Essa? ¿Ale como usted se piensa la grasa y por el medio que yo se la pase por el medio de la parte de la grasa y la mente aquí te tropeas hermanito sigue ahí no 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 lo tengo la mente se ha рассказывado el muerto en medio de la cruz 350 con la grasa y se tropeas a pulite la gracia te tropeas amuelite por 10 pero hay tipos de que inició el concierto lo voy a sacar yo compro un piche malísimo viene viene que viene pasamos Ah no, yo he empezado a buscar a Samuelito y es Fernando Rodney. Eh, Rodney. Mire, mire Pichaudi Fernandito. El Fernandito Villarro. Vete a Pichaudi que yo lo vi arriba y apareció allá abajo. Espera desde que no, aquí no es. ¿Quién viene a debate? Vamos, vamos. Ajá, doble play Chiquero aquí. Madre de todo a Longoria. Ya, te puedes ganar por cuatro carreras. Eh, Evan Longoria. Míralo ahí, no. Yo te iba a irme devolvido. No, no. No, no. Si te vas a tirar más, está ahí. No, no, porque... No, no, no. No tiene, pues... Después de que lo veo yo, que ustedes... Estaba devolviendo pa' todo. No, pero, 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 no. Lo que es Evan Longoria. Pero el piche le tengo más deseo yo. Que a Evan Longoria. El piche me lo puedo beber yo. Te quedé de picheo. como que viene ahí tenemos siete la flecha y la pongo es allá para que para que baten que se la pongo vamos a trykey man eso va a prender en fuego para allá una cosa regala alex rodríguez drama tiene power contra que contra y quien se lo va a apuntar por ese pecado que usted es un tema sacarle rodrigo hombre vamos a meter un tipo que ni su mamá lo conduce a molesto que no es que no lo conoce vamos a irnos a gusto punchando vamos a irnos a gusto punchando ya que pedimos diablo como va vamos a irnos a gusto punchando ya que pedimos el juego eh como que lo pedimos pero ahora es que en medio samuelito se va a tratar de shorten up maybe en reacción pero vamos here he comes on the board de oportunidades batia pero la está mandando allá mismo vamos a ver vamos puncha ya miro jajajaja un hombre no es un hombre así de no es un hombre en el ocho o nuev no te ustedes saben que el tipo que el tipo de tipo de inicio es una mierda en este tiempo yo se la saco de la lucha no lo voy a sacar porque después yo saqué ya la tres flechas mía la tengo yo fuera ya de partido si van y me la lesionan aca samuelito está por la lesión mandando lo de samuelito es que no la quieren sacar y tenemos 770 pero lo mismo no ha bajado cajera no esto le iba a decir si le iba a tirar de rodadita si le iba a tirar por abajo de brazos si le iba a tirar este es el tipo que nadie poncha que tiene mucho contacto está bonito este tiene mucho no existe yo no se que miras carolii hey cuidado hey cuidado yo se que yo lo digo pero esta hace drita pito pero en mostrante esa era para su tallo es que es que la vena que usted me confunde porque le yo siempre me va a venir con las restas por eso es hay que variar mire ese siguiente el atrero cuyo yo puedo poncha y me viene un rodito asi Es un tipo peligroso, pero hey, es un tipo peligroso. Ya, Samuelito no hace y está tan bonita y no le tiro. Es que no le tiro. Ah, esta se yo con todo el aceite de swing de una vez. Oferta de la casa, Samuelito. Esa ya mejor de ahí. No la he encontrado en su vida. Ay, si yo la gano aquí, si yo les digo. Viene y no mete la mano para ir desgraciado. Tírate de cabeza. Uy, ya dice que está fuera de energía, ya está. Está iniciando gente como. No, 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 ya fue el abrigo que me mató esa munición. Y jugando en el mundo también estamos a politico, coño. Pero ahora no, mi hijo. Era al principio que se tenía que poner así. Es como bestia esa política que estaba jugando. Ya, chiquita. Ya, chiquita. Y dice que mi jugador está cansado. Y que estaba calentando como por media hora en el baño. Ese ratrero. Ah, no, eso soy yo, ese hombre serio. Ok, ratrero. Ese ratrero. ¡Ya, por favor, mirame. ¡Ya, por favor! Ese ratrero. ¡No, por favor! Eeeh, eeeh. A swinging bunt out in front of the plate. Sanchez scoops it up, throwing the first for the out. Y ahí es como el ninth inning se da en el enero. Robis Ocarnot. no se fue así se puede que lleve a sacar mi necesito el besito suyo no está perdido hoy tenía la edición edwin encarnacion es next is he finds himself behind o en one mira desgraciado pero es que no no encarnación pero bueno bueno si vamos para la casa si lo guay de mí no me lo primero será la gracia un orioles y adiós para o no sí sí yo me puse o plan no me deje invitarlo déjame para